y bien señores aquí tenemos el sistema de audio l21 que es un sistema de la marca alguien pro como lo pueden ver es un sistema que cuenta con un subwoofer de 12 pulgadas y que tiene un satélite con seis drivers de de hecho lo estoy leyendo acá abajo de 2.5 pulgadas la razón por la cual compré este sistema es que en el lugar donde trabajo pues estaban trabajando con un sistema casero es una especie de equipo de sonido que se utiliza para casa o sea no está enfocado para tener calidad sino que es más el volumen que la calidad que da estuve platicando con diferentes colegas y me comentaron que este sistema pues era muy bueno y lógicamente hay diferentes pues puntos de vista referente a este sistema el tema es que con la persona que hice la compra que de hecho más adelante vamos a hablar de eso le pregunté me asesoró y me lo recomendó adicionalmente a esto esta persona me dio un año de garantía entonces considero yo que es un es razonable el tiempo de garantía que un producto que no te entrega tanto tiempo de garantía pues bueno tienes ciertas dudas no más aquí abajo les voy a estar dejando los los datos de la persona que me lo vendió por si por si les interesa de hecho ahorita por cuestiones de tiempo no hice el vídeo antes pero la compra ya tiene algunos días que las hice y pues pueden estar pendientes ya que en mi caso pues me tocó parte del hot site que por eso aproveché y pues bueno ya aquí está el sistema como tal sobre todo lo que vamos a hacer es abrirlo y este vamos a ver cómo viene para hacer una especie de unboxing me parece que aquí ya se ve bien entonces lo que vamos a hacer vamos a proceder a abrirlo para que pueda visualizar empezar todo este unboxing como tal muy bien pues este sistema como tal como pueden ver pues es este es muy compacto es una un buffer de 12 pulgadas igual ahorita no hay mucha o no hay no se alcanza a visualizar bien aquí tiene la manilla para transportarse y por la parte de atrás vienen los controles me mencionaba la persona que me hizo el favor de vendérmelo que este sistema se puede vincular con otro por medio de me parece que es bluetooth todos nosotros lo vamos a revisar y bueno vamos a ver cómo viene esto acá porque me imagino que el satélite debe de venir aquí entonces no sé cómo venga esta parte pero que se entiende que se puede mover o se puede sacar si pesa pesa bastante una persona lo puede levantar pero pues si es algo pesado entonces ahí sería cuestión de de ver esa parte ok aquí vean viene una especie de tapa y me imagino que aquí viene el satélite como tal bien pues aquí adentro viene lo que es el satélite como tal que tiene un peso pues un peso bueno yo le calculo unos 2 kilos por mucho 3 kilos y el satélite vamos a ponerlo por acá me imagino que viene también el tubo y viene el tubo y viene el cable entonces eso viene por acá y viene todo esto dentro de un estuche que lo pueden volver a guardar una vez que se terminan de hacer la instalación correspondiente viene aquí el tubo como tal y viene el cable recuerdo que se llama especon o neutric algunos también lo conocen como cable tipo banana viene aquí viene el cable de corriente y el cable tipo banana que les comento no entonces pues bueno viene acá y viene también el el pedestal y ahora vamos a ver como lo instalamos para poner el satélite en la parte posterior este sistema es únicamente de una sola de un solo juego el buffer y el satélite como tal entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería pues bueno volver a tapar realmente pues esto viene muy está muy padre este detallito que tiene y que también dentro del propio equipo pues venga tenga la opción de compartimento para el satélite y eso ok otra de las características que estoy viendo es que aquí adentro ahorita les voy a mostrar aquí adentro es con rosca entonces el tubo también va enroscado y en la parte superior también también es un muy buen detalle el sistema completo se vería así básicamente pues ya montado se ve de la siguiente forma como pueden ver pues es un sistema bastante estético vamos a conectarlo y vamos a escuchar que tal que tal es la calidad del sonido la potencia y ello va bien pues ya lo conectamos a la energía eléctrica de hecho aquí pues ya pueden ver que ya están los leds encendidos ya lo que nos faltaría pues bueno ya lo vinculamos sería escucharlo vamos a poner una canción que tenemos por acá son canciones que pues no tienen copyright que eso es lo que buscamos en este momento y vamos a ver que tal se escucha y vamos a ver ok banda mi conclusión es es la primera vez que escucho este equipo es un equipo que pues la verdad está muy compacto se ve honestamente muy sencillo de transportar el hecho de que tenga aquí la opción de guardar el satélite y no estarlo llevando por otro lado la verdad que es una maravilla ya se los voy a mostrar dentro del lugar donde trabajo para ver si es que cumple las expectativas si llena el lugar y la calidad que me entrega dentro del mismo de entrada pues bueno tenemos una buena percepción pero más tarde les comparto lo demás para que ustedes se den cuenta ok como pueden ver aquí dentro del lugar donde trabajo ya está montado se ve muy estético se ve bastante bien es muy práctico lo que yo considero es que está excelente para el lugar donde yo trabajo como pueden ver es un lugar un tanto grande tanto en cuestión de altura como en cuestión de lo largo que tiene más o menos se puede alcanzar a percibir y creo que está justo para el lugar donde trabajo si requieren para un lugar más amplio va a ser un poco complicado que lo llenen puesto que si ya empezaría a clipear o empezarían a forzar el sistema fuera de eso pues bueno lo recomiendo bastante hasta el momento no me ha dado ningún problema y cualquier cosa pues igual yo los mantendré al tanto aquí dentro del canal quiero recomendarles a la persona que me lo vendió que es de la tienda de Boiso Store no sé si así se pronuncia tal cual pero aquí abajo les voy a dejar sus datos de contacto incluso van a estar apareciendo aquí en el video por si les interesa tener ahí alguna cotización o algo esta persona me atendió muy bien me disipó todas mis dudas me apoyó inclusive después de que me llegó el producto tenía algunas dudas con las conexiones y eso en todo momento estuvo muy pendiente me dio garantía es una tienda establecida se los recomiendo bastante el whatsapp que tiene es un whatsapp business entonces igual ahí van a poder ver algunos de los artículos se los recomiendo mucho una persona muy confiable el envío todo salió muy bien estuvo al pendiente me apoyó durante todo el proceso de la compra así como nosotros también cuando realizamos alguna venta de un disco duro igual la misma atención se los recomiendo bastante entonces espero que les haya gustado este video si tienen en mente comprar este equipo se los recomiendo de momento considero que está muy bien para eventos de unas 80, 100 personas considero que si lo abastece pero ya al final de cuentas queda consideración de cada uno de ustedes pues bueno nos vemos en el próximo video cuídense mucho y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!